Para entender más de qué estamos hablando, nos acompaña María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. María Teresa, ¿cuál es el origen de todo este conflicto? Margarita, este origen, este conflicto tiene un origen que data casi de dos siglos. Acá vemos cuando Venezuela era una capitanía, este territorio, que es el exequivo de hoy, era parte de la capitanía de Venezuela, del Imperio Español. Pero cuando en 1831, después de la independencia, Venezuela se separa de la Gran Colombia, este territorio se lo dan al Imperio Británico, que era la potencia del momento, y a sus colonias en la región, Guyana Británica. Luego empieza una disputa, desde ese momento Venezuela no acató eso, empieza una disputa que en 1899 hizo que unos abogados, un laudo internacional, unos abogados internacionales, tomaran una decisión y dijeran, no, esto sí es británico, señores, no hay nada que hacer. Venezuela no acató esa decisión y por eso está hoy en día retomando el territorio. Hay que decir que en 1966, cuando Guyana se hace independiente, se queda con el territorio que le habían dado a Gran Bretaña en su momento y busca ratificarlo ante la Corte Internacional de Justicia. El conflicto ha estado, digamos, más o menos dormido y como tú dices, está en manos de la Corte Internacional de Justicia. Si Guyana tiene administración sobre el territorio, ¿por qué deciden hacer ese referendo en este momento si la CIJ debía pronunciarse dentro de un tiempo? Porque Venezuela, Margarita, nunca ha aceptado las decisiones internacionales, ni el laudo de 1899 y menos ha dicho Maduro va a aceptar lo que la Corte Internacional de Justicia diga. Entonces siguen reclamando por este territorio de lado y lado. Hay que decir que ni siquiera en la época de Chávez que Venezuela tuvo una relación muy cercana con Guyana por aquello de Petrocaribe y el apoyo que pretendía Chávez que Guyana le diera para toda su política en el Caribe, no lograron, a pesar de muchos acuerdos, resolver el tema del exequivo. Entonces Guyana en 2018 toma la decisión con el apoyo de las Naciones Unidas de demandar, pero el referendo es otra cosa, porque como Maduro dice que no acepta lo de la Corte, él dice si acepto la voluntad popular y aquí el referendo. ¿Y qué busca, qué está buscando Maduro con todo esto? ¿Por qué hacen esto justo en este momento tan difícil políticamente en Venezuela? El tema clave es el político, Margarita, precisamente. Y es que en este momento Maduro vio una oposición que está fortalecida después de las primarias de la oposición en noviembre y el tema del referendo, uno, le sirve a él para ganar réditos, la soberanía siempre le da réditos políticos a quien sea que la reivindique. Pero dos, el ponerlo en el mapa así, el hablar de ocho estrellas en la bandera de Venezuela, hace que suba la atención con Guyana. Y esto le permitiría eventualmente a Venezuela declarar un estado de emergencia con lo que puede aplazar o suspender las elecciones de 2024, lo cual le conviene a Maduro. Pero también está el tema petrolero. Y es que no solamente se hace a este territorio rayado, Venezuela, sino a la extensión marítima que viene de ese territorio, que es esta línea amarilla punteada. Pero lo interesante de esa línea es esta mancha roja. Y eso es los yacimientos petroleros más grandes que han descubierto en los últimos 10 años, en el 2015, en el mar Caribe. Hoy en día bajó su soberanía de Guyana, pero con esta anexión pasarían a ser de Venezuela y eso no es un tema menor. Ya vemos razones políticas, razones económicas, muchos factores en juego en este conflicto. Gracias, María Teresa.